¿Cómo está el equipo después de esa dura derrota en Barcelona? Bueno, ya se ha olvidado un poco. Pasó el domingo y el lunes. Tuvimos tiempo de analizarlo todo. De intentar limpiar la mente y me he tiempo que el sábado haya hecho partidos. Aquí desde hoy puedo trabajar con normalidad. Tengo un partido importante el sábado, ganando. Erecentamente es directo y me voy a volver a ganar lo que no volveré a ganar en la pelea. Mario Borrego, básquet de Javier Marquez Granada. Si esta semana no se ganan, ¿tú crees que se complique el objetivo de la CEN? No pienso en no ganar esta semana. No pasa ni por mi cabeza, ni por ninguna de mis compañeras, ni por la verdad de que está al lado de esta. El pensamiento negativo no puede estar encastado en la cabeza. Nuestro pensamiento pasa por ganar. Voy a intentar sumar los tres puntos en casa y mantenerla ahí en el grupo de cabeza. Javier, la administración del partido, que me hubiese resolvido el caso, es que no tenía que tirar lo que tenía que hacer con el equipo para sustentar esta situación, que se abrió los preocupantes para el casa. ¿Tú qué crees que le falta a este equipo para que su rendimiento no tenga tantos activados? Bueno, si eres el míster. Al final eso no me ha decidido lo que tiene que hacer el míster. ¿Qué experiencia o qué crees que le falta a este equipo para que su rendimiento no tenga tantos activados? Bueno, el planteamiento de los partidos en casa y fuera de casa es el mismo. El trabajo semanal no cambia en nada, incidimos. El futbolista, pues, yo de mi experiencia, pues intento aportar una tranquilidad de que le hagamos los mismos juegos que hacemos en casa. Y, evidentemente, todos tenemos un gran plus. O sea, a nivel individual, yo el primero, y a nivel colectivo. Todos tenemos que subir el nivel porque no puede ser la imagen que éramos en casa, la imagen que ahora fuera, aunque estamos cerca muchas veces, pero en cuanto a la deprida de golpe, sí que es verdad que se nos pone los partidos desde arriba y lo conseguimos atalancar, ¿no? Y para estar en esos puestos altos, pues, fuera de casa hay que apuntar. Eso es evidente. Javi, hablando un poco de los partidos fuera de casa, la facilidad con la que recibe gol el equipo, que evidentemente a ti te atañe porque eres el portero. Ya te voy a dar una sensación personal. Para mí, los partidos que, por ejemplo, haces tú no son de recibir tantos goles. No sé si es una situación la tuya persona frustrante ver que con tan poco el equipo recibe. Pero es que a mí es frustrante ver que hay al 3-1, encaja a mi gol. O sea, yo cada vez que recibe un gol es frustrante. Y es de analizar. El equipo no puede encajar tanto. O está encajando. Evidentemente yo le doy muy cuota la responsabilidad en la que tiene todo el equipo. Yo me analizo constantemente. Imagino que a la compañera se analizará, a la autocrítica. Sabrá que es lo que tengo que mejorar y yo me lo propongo. Me lo propongo, evidentemente, mejorar ese número. Como ya me lo propongo ese principio de año, siempre busco un punto de reflexión. Ha pasado un mes de enero malo. Evidentemente este mes malo suelen tener todos los equipos. Y, bueno, pues intentar con el de enero a partir del sábado. Para mí es frustrante, muy, muy, muy frustrante encajar el gole. Pero, ya le digo, aunque sea él con una victoria, ¿no? El portero, personalmente, pienso que disfruta mucho más con la portero a cero que con cualquier gole. En que incluso no puedo hacer nada. Pero sí que soy bastante autocrítico con eso. ¿Jano? Habría la idea de la agencia EFE. ¿Qué tienes que hacer el sábado para la merda en Tenerife? ¿Puede pensarse que en casa el equipo está funcionando bien y tal? Pero imagino que la cuota de confianza tiene que ser mínima para conseguir la victoria. La confianza tiene que ser máxima. Me refiero a no dejarse llevar, no salir por el partido malo. No, yo pienso que nunca hemos salido por el partido, ganado en ningún campo. O sea, el equipo en casa está funcionando, se ha hecho por ver, confío en esta posibilidad, es lo que hemos venido haciendo hasta ahora, porque en casa no se está yendo bien. Y, bueno, máximo respeto a... Yo siempre espero la mejor versión del rival, máximo respeto, máximo amigual. Creo que se los más humildes para partidos de la jornada, porque esta categoría es así. Y partidos de seguridad, el trabajo y la confianza de cada uno, ¿no? Porque en estos casos, cuando los futbolistas, cuando se deben de crecer y dar más de sí, y aprovechar la oportunidad del sábado, que, bueno, me sigas en casa con nuestra gente. Muy bien. Javier, ¿tú tienes algún equipo de necesitar refuerzos? Bueno, evidentemente, si yo hablo de aquí de refuerzos, estoy hablando de pasear a un compañero que no está haciendo bien o que no puede mejorar. Es una cuestión del club, del cuerpo técnico, que tiene que decidir. Yo estoy encantado con la plantilla que tenemos, con los compañeros que tengo. Pienso que es un grupo sano, que tiene un buen nivel. Para mí, como son mis compañeros, pienso que es la mejor plantilla de la categoría, porque, porque los voy a entregar día a día, y porque los veo que trabajan, y porque me aportan esa confianza. Y más allá de eso, porque es una decisión que no... Ni que debo opinar, ni en la que debo entrenar, ¿no? Por ser la estima de la cadena, partiendo de que la calidad del equipo, ahora lo que todo el mundo valora, ¿cuál puede ser la otra dificultad para que no acabe el alcance de la casa, una cuestión psicológica, una cuestión de sistema, porque la calidad en la vida concluye? Yo creo que no es una cuestión del sistema, ni una cuestión psicológica, porque el equipo de gore rinde, en casa está rindiendo. Evidentemente, es una cuestión de competir, en cuanto a calidad, no hay ninguna duda de la calidad que tiene el grupo, de la calidad individual que hay, pero sí que verá que el equipo, que a lo mejor no tiene esa calidad, pero compiten mejor, compiten mejor ese partido que se haciera, y a nosotros no le estamos costando competir, ese tipo de partido, ¿no? Es cierto que el rival, y lo estamos haciendo, cuando viene a los cármenes, no le han dado una propuesta, que hacen fuera de casa, que la hacen en casa, los equipos proponen en casa un poco más, porque todos lo hacen, ¿no? Con el equipo en casa se sienten fuertes, pero el resto de rivales están consiguiendo el resultado fuera, eso lo tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que competir, competir fuera de casa, no es cuestión de sistema, no te digo ni psicológico, porque el equipo con este sistema no me ha conseguido con los resultados, ¿no? Javi, como de los capitanes del equipo un peso pesado, no sé si querría aprovechar a lo mejor esta circunstancia para mandar un mensaje al aficionado, que viendo al equipo fuera de interior, que estén un poco más de caído, piense que las cosas van a ir mal, ¿qué le diría a ese tipo de opción? Mira, yo, antes de que futbolista, soy aficionado, y he vivido situaciones de este tipo, también, ¿no? De que vivo el que sé toda la vida, ¿no? Eventualmente, soy el primero que entienda al aficionado y el primero que entienda al profesional, porque si no es después de la cerrada, el ánimo del vestuario, el futbolista le jode mucho, perder 3-0 cuando se ve con posibilidades, ¿no? Entiendo a la gente, entiendo que igual la gente está cansada también del mensaje de que era mucha liga, de que era muchos partidos, aunque es una realidad, pero en la situación es difícil cuando se consiguen los objetivos, ¿no? Cuando, de verdad, todos a una podemos sumar, nosotros los primeros, es la semana que más unión que se ha tirado, porque quizá es el momento más, sin ser crítico, el momento más difícil, ¿no?, del año, por como ha empezado el año, por como ha empezado el año y todo, ¿no? Entiendo el cabreo, pero que lo levantemos de ser agotó, nosotros no hemos levantado ya, no tenemos ganas de trabajar, no tenemos ganas de que llegue el sábado, y, bueno, vamos a empezar por ganar el sábado, por intentar conseguir los 3 puntos, con su ayuda se ve mucho más fácil, a lo mejor hay fases del partido que son difíciles, que lo van a necesitar, pero, bueno, que intentemos en estos momentos duro, que al final de año habrá tiempo de hacer un juicio de hacer valoraciones de todo, pero en este momento, cuando más unión debemos tener, que en el club la hay, que en el vestuario la hay, y con el alzado se ve con la gente, ¿no?, que se consiga un 3 puntos, que nos mantenga de, nos metamos a ver la zona ahí, y a partir de ahí, pues, bueno, pues que el equipo siga rodando, ¿no? Javi, en lo personal, te has dicho que ya, tu colegas, tu colegas, tu colegas, ¿tienes que el míster pueda cambiar de portero después de los últimos resultados, o sientes confianza y crees que te tiene más título ahí? Bueno, un problema, si el míster decide que tiene que cambiar, yo trabajo todo el día para, para continuar jugando, y, bueno, es una decisión del míster, sabemos más, lo trabaja bien, si tienes oportunidad y la juega bien, pues, de lo que yo tengo es problema, o sea, no salvo que hay que tema, porque yo estoy tranquilo conmigo, concierto, porque mi trabajo diario, me doy el máximo, y intento dar el máximo, y no salvo ni que se vaya a pasar por la cabeza.